Yo solo bebo manzanilla de laguita y a mi me da por cantar Por aquí, por allí, porque laguita, 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 la pena se quita Se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Y ahora mismo estoy soñando que soy el dueño del bar Yo solo bebo manzanilla de laguita y me da por recitar Por aquí, y por allí, y me harto el ruido Y ahora que no tengo pena, a mi me da por recitar Si quieres que te recite poesía, tú me fías y yo me pongo a recitar Y me harto de rey, y se me quita la pena, y a mi me da por recitar Si quieres que te recite poesía, tú me fías y yo me pongo a recitar Porque laguita, 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 la pena se quita Se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Y ahora mismo estoy soñando que soy el dueño del bar Yo solo bebo manzanilla de laguita y a mi me da por bailar Por aquí, y por allí, y me harto el rey Y ahora que no tengo pena, a mi me da por bailar Y tú me invitas una copita de laguita, me pongo a tacolea Por aquí, y por allí, y me harto el rey Y ahora que no tengo pena, a mi me da por bailar Y tú me invitas una copita de laguita, me pongo a tacolea Por aquí, y por allí, porque laguita, laguita, laguita La pena se quita, se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Y ahora mismo estoy soñando que soy el dueño del bar Pero que tiene, que tiene, que tiene, que tiene esa luz Madre de la manzanilla, la que se duerme en la orilla Para despertar en flor, la que me dio pepe tebe Y esa la que bebo Y fue por primera vez, tú me distres de beber Sabor a colio bendita, pero que tiene, que tiene, que tiene, que tiene la vida Dame una copa de manzanilla, que alegre mi corazón Que esté llorando por seguir el eco de mi bordeaux Dame una copa de manzanilla Porque laguita, 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 laguita La pena se quita, se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Porque laguita, laguita, laguita La pena se quita, se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Porque laguita, laguita, laguita La pena se quita, se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar Porque laguita, laguita, laguita La pena se quita, se deja querer, te pone muy bien, te hace soñar muy bien, te hace soñar porque la guita, la guita, la guita la pena yo solo bebo manzanilla de la guita ya mi me da por cantar por aquí, por allí y me jato de rey y se me quita